Papito lindo Papito lindo Papito lindo Papito lindo Toda mi vida Toda mi alma Toda mi vida Toda mi alma Papito lindo Tú me conoces Papito lindo Tú me conoces Toda mi vida Toda mi alma Toda mi vida Toda mi alma Tú conoces Nuestra salida Y nuestra entrada Papito lindo Sin ti no podemos estar Señor Tú eres el aire Que respiro Aleluya Santo Papito lindo Tú me conoces Papito lindo Tú me conoces Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Toda mi alma Papito lindo Tú me conoces Papito lindo Tú me conoces Tú eres mi vida Tú eres mi ámparo Tú eres mi vida Tú eres mi ámparo Yo espero Yo espero el día alegre Cuando Cristo volverá Guíame con tu espíritu Señor Aleluya Yo espero el día alegre Cuando Cristo volverá Guíame con tu espíritu Por amor a tu nombre Yo espero el día alegre Cuando Cristo volverá Guíame con tu espíritu Por amor a tu nombre Dice la palabra del Señor Confía en Jehová Y hacelo bien Y habitarás en la tierra Y te apresentarás de la verdad Deláítate, deláítate Así mismo en Jehová Él te concederará Las peticiones de tu corazón Aleluya Vamos hermano a Richard Alábale así 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 Como el Rey David Sonido celestial de vida Desde pókeras Aleluya Sí, vamos Gózate, alégrate Y serás prosperado Así como Josué En tierras ajenas Aleluya Mi salida Mi salida y mi entrada El Señor me prosperará Cada día Aleluya Producciones Lluvias De opción y poder Audio y video Audio y video Audio y video Audio y video Audio y video